Señor bendito, en estos momentos me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo para darte gracias por este nuevo día que me permites tener junto a mi familia. No puedo dejar pasar la oportunidad de elevar una oración al cielo y pedirte que llenes de bendición cada minuto de este día, que la alegría, el gozo y la dicha de sentirme vivo sean mi motor para luchar por mis ideales, tomado siempre de tu victoriosa mano, mi Señor. Hoy quiero reconocer una vez más, mi Dios amado, que necesito de ti. Necesito que me guíes en cada paso que doy, que me acompañes por las sendas de mi vida y que seas tú quien me ayude a tomar las mejores decisiones, pues sin ti me encuentro perdido en este mundo en donde cada vez más el odio y el rencor se apoderan de los corazones. Quiero pedirte, en esta mañana radiante, que me invadas con tu luz y que ilumines así mi vida y la de mi familia con tus rayos de amor, unión y bondad, adorado Padre. Lléname de alegría en este día y aleja de mí la desesperanza, las enfermedades, los problemas y aquellas situaciones en las que puedas sentir desesperación. Sé tú, incomparable Señor, mi fortaleza en tiempos de flaqueza y ayúdame a seguir adelante aunque ya no pueda más, pues aunque las pruebas de cada día son más difíciles, yo sé que tú eres quien me sostiene y que contigo a mi lado no me faltará nada, mi Señor. Hoy declaro que saldré a vivir este día lleno de fe y esperanza en ti, mi amado Dios. Hoy estoy dispuesto a disfrutar cada una de tus maravillas, cada uno de esos planes que tú tienes para mi vida y para la vida de quienes más amo. Todos los logros que consiga hoy, mi Dios, serán en tu santo y perfecto nombre y si las cosas no salen como yo esperaba, sabré que es porque tú guardas lo mejor para mí. También en este día quiero entregarte la vida de cada uno de mis familiares y las personas que amo. Por favor, Señor, toma mi oración y ayúdanos a tener un día productivo. Guía todas nuestras actividades y acompáñanos en nuestra jornada. Llévanos con bien a cada uno de nuestros destinos y regrésanos a casas sanos y salvos. Yo me encomiendo en este día a ti, maravilloso Señor, porque estoy convencido de que tú vas marchando delante de mí como un escudo protector. Cúbreme con tu manto y no permitas que nada ni nadie me haga daño. Toma mi hogar, mi trabajo, mis estudios, cada parte de mi vida y ponlo bajo tu fiel cuidado, Señor bendito. Eres tan grande, Señor, tan poderoso, que palabras me faltan para expresarte ese amor inmenso que tengo hacia ti. Solo gracias a ti puedo sentirme completamente feliz, pues tú me cuidas y me provees de todo aquello que necesito. Es por ello que en este día no quiero dejar de agradecerte por cada uno de los favores concedidos. Gracias, mi Señor, porque tú me das una nueva esperanza cada día y me ayudas a mantenerme de pie, aunque todo caiga a mi alrededor. Gracias, bendito Padre, por escuchar mis plegarias. No me dejes solo ni un instante. Abrázame junto a mi familia y demás seres queridos y que, unidos a ti, podamos declarar que este día es un día de victoria por el santo y poderoso nombre de Jesús, Amén. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias. Amén. Amén.